Una ensalada con criolla, espinaca y palta Qué bueno, loco Qué bueno que está esto Limón y aceite de oliva Es un aceite natural barato Lo consigo en una verdulería No es como el de los supermercados que sale carísimo No es como el de los supermercados que sale carajo Gracias por ver el video.